Tras la visita del embajador de España en México, Luis Fernández Cid, el Ayuntamiento de Pátzcora espera que, al igual que en Sinsunzan, el gobierno de España invierte en infraestructura para los más necesitados de este municipio. Y tuvimos una ciudad, pues como la ven ahorita, muy limpia y muy en orden. Tuvimos el apoyo de los comercios que se ponen en la basílica y que son los fines de semana cuando se ponen y no se puso ninguno. Entonces, se admiró en todo su esplendor. Les gustó mucho a él, al señor embajador y a las gentes que venían con él, el tamaño, la presencia de la basílica monumental, interior. Vio los restos de Don Vasco y... Además comentó que el gobierno español está invirtiendo en el municipio de Sinsunzan, por lo que invitó al embajador de España en México a también poner los ojos en este municipio de Pátzcuaro. Le dijimos que ojalá, que así como está apoyando el gobierno español a pobladores de Sinsunzan, remodelando sus casas, haciendo otras casitas pequeñas, que también voltear los ojos a Pátzcuaro, que también hay gente con escasez de recursos y que no solamente necesitan de un retoque sus casas, sino que nos auxilien. Nosotros tenemos un programa gratuito que hemos estado repartiendo por todos los municipios con gente muy necesitada, que es de piso, techo y paredes. Entonces, esos para este año van a ser 140 acciones y estamos también otras 120 viviendas, pero aún no es suficiente. Aún requerimos y eso fue lo que le dijimos y él dijo que sí, que con mucho gusto también le dijimos que se fomentara el intercambio entre España y Pátzcuaro de muchachos que quisieran ir a hacer alguna especialidad, algún estudio y también dijo que lo iba a ver. Informo para Nuestra Visión Noticias, Iván Cortés. Gracias.